A criterio del historiador Juan Paz y Niño, los ocho años de revolución ciudadana marcan un nuevo ciclo en la vida política del Ecuador. Se ha firmado un tipo de economía social, se ha reinstitucionalizado el Estado, se ha ampliado la democracia, las condiciones de libertad, de derechos, con la constitución del año 2008. Se destacan algunos momentos en este periodo que parten con la constituyente de Montecristi del año 2008, la segunda elección del presidente Rafael Correa y la actual reconfiguración política, etapas atravesadas por una característica, estabilidad política. Hay estabilidad política en la medida que el proyecto de gobierno tiene legitimidad popular, ha vencido en varias elecciones, pero no está exento de líneas de protesta, de movilización y de conflictividad. Estabilidad que no está sola en el análisis. Ha estado acompañada por un tipo de economía social, solidaria, que ha logrado constituir lo que yo mismo he denominado en algunos escritos un capitalismo social. Si bien el espectro electoral no comprende la política integralmente, sí se destaca la consolidación de la preferencia popular en varios procesos. Haber logrado que en nueve de los diez procesos electorales, e incluso en el décimo también con enorme repercusión, la ciudadanía haya apoyado al proyecto político. Lo que posibilitó un entorno social de gobernabilidad. Algo de lo que careció el Ecuador ciertamente desde mediados de los años noventas hasta la llegada al poder de la revolución ciudadana. Son logros en estos ocho años de proceso a los cuales le esperan nuevas pruebas derivadas del desgaste natural del tiempo en el poder. César García, Ecuador TV